Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a un tema urgente y específico que es la historia del Perú. Realmente no necesita mayor introducción sobre el motivo por el cual vamos a abordar este tema, luego de los días convulsos, complicados y sobre todo fundamentales que ha vivido nuestro país con respecto al régimen ilegítimo que llevó al poder a Manuel Merino de Lama. Desde Radio Conexión Vida extendemos las condolencias a los dos jóvenes que fallecieron asesinados el último 14 de noviembre, a Jack Pintado y también a Inti Sotelo. Les mandamos nuestras condolencias a los familiares de ambos jóvenes. Hoy vamos a recordar a Julio Kotler, investigador, politólogo, sociólogo y también antropólogo, que falleció el 5 de abril del año 2019. El juez San Marquino también ha sido docente de la Universidad de Bolonia y ha tenido a lo largo de su existencia un prestigio muy grande con respecto a la investigación de los problemas económicos, sociales y políticos que ha tenido el Perú a lo largo de su historia. Hoy vamos a relatar uno de los libros fundamentales de Julio Kotler y también que son de lectura obligatoria para quienes deseen encontrar la clave de varios problemas todavía vigentes en nuestro país. El libro se titula Clases de Estadio de Nación en el Perú y forma parte de la serie Perú Problemas que publicó ya hace más de 30 años el Instituto de Estudios Peruanos. Es una editorial muy buena con respecto a problemas sociológicos que ha tenido el país y también intenta explicar problemas de pobreza, de desigualdad, de historia también. A lo largo de 150 años de vida republicana, el Perú no ha logrado consolidar un Estado-Nación. Este libro trata de describir y explicar la precariedad estatal y nacional. Es lo que nos indica la contraportada de este libro. El texto tiene más de 390 páginas, alrededor de 400 aproximadamente, y nos explican algunos puntos y parecimientos que siguen tan arraigados en nuestro país y que es muy necesario recordarlo para reflexionar sobre todo acerca de ello. Este libro entraña varias claves de los problemas que nos siguen acechando desde el inicio de nuestra vida republicana y un poco desde antes también. De hecho, el libro sintetiza en general un repaso por los intereses políticos y económicos que han llevado a nuestro país a lo largo de varios pasajes históricos. A ello se añade también la herencia colonial en cuanto a nuestro sistema y a la asimilación de ciertos hechos. ¿Cómo lo demuestra Julio Kotler? Él postula que esta herencia colonial se evidencia con una falta de identidad colectiva de un proyecto común a lo largo ya de cientos de años. Esta conjunción, esta reunión de factores ha resultado en una casi permanente incapacidad de gobernantes en los que han predominado en cambio las oligarquías. Ahora, ¿qué son las oligarquías? Julio Kotler aborda todo un sistema para explicar ello. Son, digamos, el gobierno de los pocos, de las élites, de aquellos que casi siempre han detentado a un poder porque tienen una gran influencia económica. En un sentido etimológico significa el poder de unos pocos. Ahora, ¿quiénes eran estos pocos? Como les acabo de mencionar las élites y quienes detentaban el poder económico. A esto también se debe sumar la dependencia económica que ha tenido el Perú a lo largo de sus años iniciales de vida republicana. Ahora, Kotler enmarca su análisis desde los siglos XVII, XVIII aproximadamente en el virreinato hasta los siglos XIX, hasta el siglo XX, aproximadamente también, hasta los años 70 del siglo XX, el pasado de dominación española, la fragmentación de los intereses nacionales y sociales, han dificultado, según postula el autor, la formación de una identidad nacional, de una identidad común. Por eso afirma que existe un Estado, pero todavía no se ha logrado consolidar esa idea mucho mayor, más superior y profunda, que es la idea de nación. Según Kotler, también en el siglo XVIII hubo una distinción entre conservadores y liberales, incluso hubo un debate, pero tampoco hubo un proyecto, no se logró un consenso. De hecho, como producto de ello, llegaron caudillos militares, quienes tomaron el poder y, bueno, la actividad política en este tiempo y, en realidad, algo que se ha repetido en muchos momentos de nuestra historia, pues, tuvo fuerte tinte personalista y autoritario. Esto nos hace recordar, precisamente, algunos últimos acontecimientos que ha vivido en nuestro país. Si bien, es cierto, no ha habido una mayor intervención del Ejército o del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la policía tenía una presentación que el público ha condenado, que la prensa también ha condenado, y eso es algo que también necesitamos saber. No es la primera vez que sucede en el país en la que se utiliza la fuerza como brazo, digamos, de fuerza para apoyar un régimen. Ahora, con los gobiernos civilistas, con el primer y segundo civilismo, ya en los inicios del siglo XIX, también, se repite el desgobierno, ¿no?, con Manuel Pardo, luego, con la Guerra del Pacífico contra Chile, ¿no?, entre 1879 y 1883. En todas estas páginas de este gran libro vamos a poder presenciar la sucesión de intereses particulares que se van sobreponiendo sobre la ciudadanía. Por ejemplo, con la crisis del año 1930, cuando Luis Miguel Sánchez Cerro, que ya se había convertido también en un dictador, aplica las represiones violentas en Lima contra las personas, o mejor dicho, las ideologías que se estaban formando, en contra, precisamente, del autoritarismo de su régimen. O también durante el ochenio de Manuel Arturo Odría, ¿no?, este también dictador que va a gobernar desde los años 1948 hasta el año 1956, ¿no? Las represiones, el uso de la fuerza, la censura, van a ser constantes, muy comunes en esta clase de gobiernos, ¿no? En resumen, Julio Kotler hace un análisis no solamente político, sino también económico y social, ¿no? ¿Qué factores influyeron en cada uno de estos gobiernos para que, digamos, puedan mantenerse en el poder? Vamos a ir ahora con algunas citas importantes sobre lo que entraña un poco el contenido de este libro y que vale la pena recordar en estos tiempos. A partir de entonces, la dirección política del país cayó en manos de los jefes militares de la campaña de la independencia. Pero estos, al no tener el suficiente poder económico para constituirse en un nuevo centro hegemónico del poder, tuvieron que valerse de alianzas transitorias con diferentes oligarquías regionales y con distintos políticos capaces de expresar ideológicamente los intereses de esas alianzas. Es así como a partir de la independencia, el Perú sufrió una fragmentación política que originó una profunda inestabilidad que, con diferentes interludios, duró hasta fines del siglo XIX. Con la eliminación del estrato colonial dominante y la desarticulación de las masas populares, se produjo un vacío de poder que ni los jefes militares ni las fracciones oligárquicas pudieron llenar por su incapacidad de integrarse políticamente y, en consecuencia, tampoco pudo integrar a la población dominada, restando así posibilidades para la constitución real de un Estado-Nación. Desde las primeras páginas vamos a ver que uno de los temas fundamentales que plantea Kotler son precisamente la fragmentación política y sobre todo la fragmentación social. El Estado puede permanecer en un sentido formal de la palabra, constitucional y hasta legal, pero en el fondo no llega a constituir todavía un proyecto unificado. Ahora, los primeros indicios que podemos ver de ello actualmente son precisamente esa debilidad institucional en varias entidades del Estado. De hecho, hasta hace unos días solamente vivíamos como prácticamente se había unificado el poder ejecutivo con el poder legislativo, casi todos bajo una misma influencia, pero las marchas, las protestas sociales han logrado que Manuel Merino de Lama presente su renuncia ante este insostenible escenario de inestabilidad social que ya estaba en su punto más agudo. El Estado de caos político-militar favoreció la implantación de la dictadura de Piérola, se refieren a Nicolás de Piérola, quien dirigió la Organización de la Defensa de Lima y se proclamó protector de la raza indígena, sospechando tal vez que en ella se encontraba el último baluarte de la defensa nacional. Sin embargo, el ascenso de Piérola provocó que las divisiones entre los propietarios se ahondaran. Primero los chilenos que Piérola, decía Basader en 1931, fue la consigna de la burguesía comercial contra el que en 1868 le había arrebatado el lucrativo negocio del guano y el que organizaba ahora el pueblo para defenderse contra el inversor, otorgándole la capacidad de ganar autonomía dominante. Ese es un pasaje importante porque nos explica también la gran división que tenía el Perú y sobre todo la gran crisis política que tenía en medio de una guerra. Esos son episodios que yo estimo no se deben olvidar porque el Perú acaba de salir o digamos todavía tiene ciertos residuos de esa crisis política que vivimos hasta hace unos días. Entonces lo importante era más bien la unión y encima llega en esos momentos un dictador como Nicolás de Piérola que asusa, que incrementa esta división social luego de la partida o de la huida prácticamente de otro expresidente, de ese entonces que era Maliano Ignacio Prado que con la excusa de ir a comprar tanques y armamento militar para la guerra contra Chile no vuelve, no retorna al Perú. Entonces en esas condiciones de convulsión política en el que no había ningún gobernante que asuma la cabeza del país llega Nicolás de Piérola como un dictador. Vamos con la última cita ya del libro y también de este programa. La alteración de la estructura productiva y social desarrollada en la década de los 50 determinó un incremento sustancial de la movilización política de vastos sectores y la creciente diferenciación ideológica de los sectores populares con la consiguiente ruptura de los tradicionales lazos de clientela que mantenían cada vez más precariamente la cohesión política del cuerpo social. En estas condiciones resultó imperiosa a la clase dominante y el Estado acceder de modo parcial a algunas reclamaciones de los segmentos de la población con mayor capacidad de presión. Acá vemos que ya en las páginas finales del libro se le otorga mucha importancia también a las movilizaciones sociales y sobre todo también a la participación política que tiene como un factor de cambio. Si bien es cierto, hay mucha incapacidad de los gobernantes que lo resalta Julio Cotler a lo largo de sus páginas me parece un mensaje muy importante y muy certero para estos tiempos resaltar, destacar la participación de la ciudadanía en cuanto a temas políticos y sobre todo también ideológicos. Es decir, si bien es cierto, siempre está en el poder entre comillas por la elección democrática en esos tiempos me refiero. La ciudadanía no ejercía realmente un verdadero derecho o uso ciudadano de sus derechos. Entonces yo creo que es una buena contraposición recordar ello porque si bien es cierto uno elige a sus representantes, a sus funcionarios la ciudadanía siempre va a tener de lado, a su lado la razón en los momentos que más lo ameritan como lo ha pasado últimamente en los últimos días. El libro en general es un clásico de las ciencias sociales en el Perú y les reitero, es fundamental para conocer muchos aspectos poco conocidos, poco abordados, quizás a nivel de difusión, a nivel educativo, sobre los temas políticos, sociales y económicos que ha tenido el país. Algunas ideas centrales que podemos repasar un poco a modo de conclusión. La falta de un proyecto común, de unidad nacional hemos vivido, digamos, en esos años ya pasados una república y un sistema político que desde su nacimiento ha estado dominado por las oligarquías, por grupos de poder minúsculos o lo que actualmente podríamos denominar la derecha o la extrema derecha. Si se le quiere dar una significación más actual, más contemporánea y que se ha estado viviendo también en las últimas semanas podríamos llamarlo conservadurismo. Las posturas conservadoras también se han impuesto mucho en las agendas políticas y desde el propio gobierno. Sin embargo ha sido con las reacciones sociales, con las protestas que también se ha podido lograr cambios sustanciales. Y creo que también ha estado muy evidenciado con el gabinete que formó ante los flores arados en los últimos días. Ahora, este libro nos puede ayudar a encontrar diversas respuestas sociológicas, políticas de nuestra condición como peruanos. Explica el libro y también demuestra los males que agobian al Perú desde muchas décadas atrás resaltando también la incapacidad de sus propios gobernantes. Sin embargo nos deja un mensaje un tanto alentador pero también muy verdadero que es que el Perú es un país en permanente construcción con una identidad todavía en ciernes y de un crecimiento continuo. Vivimos actualmente una situación inédita y esto es importante resaltarlo y no será la primera vez que serán las propias personas quienes forjan este país con su propia voz con sus reclamos ante grupos de poder o también contra autoritarismos siempre por la vía pacífica y la protesta que es un derecho social. Espero que el programa de hoy les haya gustado y sobre todo que les haya conducido a una reflexión. Yo creo que es un libro muy importante que vale la pena repasar en estos días y en cualquier momento, sobre todo que estamos a puertas del Bicentenario. Eso ha sido todo por hoy nos reencontramos en la próxima edición de este programa Contextos y no se olviden de visitar nuestra página web www.conexionvida.net.pe Conmigo será hasta la próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!